Los Charros Esto no te lo di Ahora te niegas a escucharme Que es justo y no entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jugabas Tú Te adueñas de mi ser De mi noche, mis tardes y mis días Yo justo y no entiendo el adiós Que fuera decirme el motivo De ver que te hizo olvidar Aquello que sola vivimos Y quieras saber si tu amor se acabó Si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo El casquín y mis labios sin problemas Música Quédame sin pensar Te suplico que aflares lo nuestro Y fallé y no quiero seguir De verdad De verdad cada quien su camino Es mejor por el bien de tu amor Que se quede un recuerdo divino Y quieras saber si tu amor se acabó Si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber Lo que quieras saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo El casquín y mis labios sin problemas Y quieras saber si tu amor se acabó Y quieras saber si tu amor se acabó Si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo El casquín y mis labios sin problemas Música 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 Música